¡Hey! Te escuchan las personas que comentan Y no te dicen que me abrigo ¿De qué forma te acerca? Yo lo digo, yo no paro Me traje dieta Al lado voy a la casa Para que yo lo sepa El estilo es el reto perfeccionando De esa vela guía No lo consiguen me confiando Yo lo hago lo que quiero es ayudarnos Pero no te hagas 30 Con esto se ha armado Y te gusta que este cielo se te bota Con la gente se abuelga la confota Me cago en que te va a tener otra cosa Con la pelito leito ¡Tú sabes! ¡Hey! You wanna follow? You already know You only live one That's a model And we live in every day Every day, every day, every day Every day, every day, every day Say You wanna follow? You already know You only get once No Every day, every day, every day Every day, every day Every day, every day Chicken breast, yeah Dos, tres, cuatro, probando Mira a la moneda como se lo está tripeando Yo sé que esa bala Yo sé que te está gustando Vuelve el tipo de rea Tú estás abilando Esta bocina se revienta cuando canto Tú se trae el bajo como sigue recumbando Los pimoditos de caos Pero no está picando Pumere que se quitamos Y sigue me fallando Pane y que yo sé lo que tú quieras Pide lo que quieras Que vengan a mí lo vienen Si no lo gusta, lo gusta donde se puede Acuino cuita cosa se lo dejamos de Yo Yo This is the last song of the band But we gotta go back to D&D Masterminds And keep you rockin' With some reggae Or some 90 Something that you're gonna Remember from back in the day But this one right here Called Tota Buela I got a question for Who's got any sexy ladies in the house tonight? Alright there's seven of you I appreciate you coming out I can send me a song for you right now Here goes a little song like that ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a una vez que les están buscando unas mujeres que hacen una voz! ¡Vamos! 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 Vamos a la discoteca, vamos a brindar el humo WIKI de que tú quieras Y es que fue mucho mamita, yo tengo toda la cosa buena Y música para los cueros y también para mujeres en serio Aquí se vive de punto, tú sabes cómo es que se vuela Es que te gustó mamita, porque mami tú sí está buena Aquí se vive... Vamos a tratar de ver qué quieres saber Pero es que esto es aquí Y nosotros necesitamos que te ensinemos Y nos sigamos, que te divinos ¡Gracias! 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 We love you, we appreciate you Go back and spread the word, you start the movement We love y'all, keep rocking PJ Mastermind, let's go